Es un gusto realmente enorme poder presentar esta noche al reconocido director de teatro Alonso Alegría. Alonso ha venido para ayudarnos a comprender mejor nuestra esencia, nuestro país. Él ha estudiado a Bolognesi, a nuestro héroe Francisco Bolognesi, y ha puesto en escena Bolognesi en Arica, que rememora la gesta de Francisco Bolognesi, que se recuerda, por cierto, este mes. La obra va hasta el 15 de julio en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. Pero antes vamos a deleitarnos, conversando con Alonso Alegría. Bienvenido, Alonso. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. No sé si tan deleitarnos, porque la verdad de Bolognesi es una verdad, en realidad, escondida, de la cual yo me enteré el año 2001, porque un primo mío, Octavio Ganosa, me contó las circunstancias de Bolognesi entre el día de la batalla de Tacna, la derrota de Tacna, llamada del Alto de la Alianza, el día en que los bolivianos se fueron a su tierra en masa y no volvieron más. Después de habernos llevado a la guerra, ¿no? Hasta la batalla de Arica. Y la realidad del asunto y lo que la obra demuestra es que Bolognesi fue totalmente abandonado en Arica. Que entre la batalla de Tacna y el día 7 de junio, no recibió un solo telegrama que le dijera qué más se estaba pasando en el resto del país. Y los refuerzos de Leiva, del coronel segundo Leiva, que se suponía que iba a ir a Arica a apoyarlo, nunca llegaron. Y él se pasó todos esos días mandando telegramas y mandando mensajes con mensajeros, que los llamaban propios. Llegó a mandar ocho, en doce días, mandó ocho mensajeros pidiendo noticias, pidiendo órdenes, pidiendo instrucciones y ninguno volvió. Bolognesi fue abandonado en Arica. Totalmente abandonado. Y ninguno volvió. Y tanto es así, ninguno volvió, que se conserva el octavo mensaje. Y dice, y esto aparece en la obra, dice, este es el octavo propio que mandó, sin tener, haber tenido ninguna respuesta por ningún medio. Él lo dice con su puño de letra, este es el octavo propio. Y fue abandonado totalmente. En esta carta que tú mencionabas... No, que te mencionaba a ti antes, el público no se ha enterado. Cuéntanos de la carta, tú la has estudiado. Es una carta muy conocida, no sé si es la única, pero sí es la última. La última. Es una carta que él le escribe a su esposa, la madre de sus hijos. Y le dice, posiblemente estas serían las últimas palabras que tú... Y estamos esperando la batalla. Y estamos esperando, no se lo dicen esas palabras, pero estamos esperando la derrota, estamos esperando la muerte. Y él dice que el resultado de esta batalla es responsabilidad de los políticos que nos han dejado abandonados. Lo dicen, lo dicen. Dice, aquellos que fugaron, o sea Prado, y aquellos que tomaron el poder, que se hicieron con el poder, o sea Pierola, han dictado la sentencia de la cual los chilenos son solamente los verdugos. O sea que quienes son responsables de la muerte de Boloñesi y de todos los suyos, la mitad de los suyos, en Arica, Boloñesi mismo con su manito, se lo dice a su esposa en una carta íntima. Dice que son los políticos. Son los políticos, por su ineptitud, los que nos han llevado a esta situación. Por su ineptitud, los políticos. Ahora, te podrás imaginar que a la clase política, incluyendo al ministro de Educación, no le conviene que sepamos esto que pasó. En mi obra, Boloñesi dice algo que insinúa por otro lado. Dice que la guerra no la están ganando los chilenos, que la están perdiendo los políticos peruanos. Y bueno, sigue siendo cierto. Y sigue siendo cierto. Pero claro que sí. Eso es verdad, porque los políticos peruanos son los reyes de la desunión. Por supuesto. Son los campiones de la intriga y de la falta del equipo. Por supuesto. Y la falta de conciencia de lo que les corresponde. En este momento, ¿de qué hablan los políticos? Hablan de si Nadine va a ser o no ser, qué sé yo, y de temas totalmente banales. Totalmente banales, totalmente intrascendentes. No hablan de los verdaderos temas de los que deberíamos estar hablando. Y los políticos deberían estar hablando. O sea, siguen en su ineptitud, siguen en su incapacidad. Y de eso deberíamos aprender. Que entonces, bueno, claro. De eso deberíamos aprender. ¿Qué te conmovió más de este personaje heroico, sereno, extraordinario como Francisco Bróñez? Eso. El hecho, mientras me contaba mi primo Octavio, yo iba, y él me decía, tienes que escribir una obra acerca de esto, tienes que escribir una obra acerca de esto. Y bueno, eso me lo han dicho miles de personas, cientos de personas. ¿Por qué no escribes una obra acerca de tal y tal y tal? Y bueno, pero esta vez sí, esta vez sí me emocionó. Me regresé de Trujillo con unos libros que me prestó mi primo hermano, Alfredo. Alfredo Alegría, Alegría. Y a partir de entonces comencé a pensar en la obra, a escribir un poquito. Pero recién el año, y leer, ¿no? Y recién el año, el año 10, pude dedicarme de verdad a escribir. Porque la Universidad Católica me dio un estipendio, hay unos fondos concursables en la Católica para investigación. Entonces concursé y me dieron este estipendio que me liberó el tiempo como para ponerme a escribir de verdad, ¿no? Y fue muy lindo poder hacerlo con tanta libertad. Pero creo que la importancia de la obra es que dice lo no dicho, que dice lo que no te enseñan en el colegio. Lo que no te dicen. En el colegio te dicen que desgraciadamente los chilenos eran más poderosos y que nosotros estábamos mal armados y nos habían tomado de sorpresa. Y que Bolognese se inmoló. Y que dijo la famosa frase de Lucharemos hasta quemar el último periodo. Que por cierto también aparece en la obra. Pero no es una obra patriotera, no es una obra... Es una obra crítica, es una obra política. Es una obra que intenta revelar la cruda realidad política que estuvo detrás de la gran derrota que fue la guerra con Chile, ¿no? La guerra contra Chile en realidad. Quien interpreta a Bolognese es hijo de dos tacneños. Ah, por supuesto. Es Diego Lombardi. Claro, es Diego Lombardi, hijo de Pancho y hijo de Giovanna Polarolo. Dos tacneños. Dos tacneños. Y él se ha criado en Tacna. Y bueno, él es un excelente actor. Actor, sí, claro. Y se lo toma tan a pecho como hay que tomarse esta realidad tan terrible. No han ido muchos políticos, ¿sabes tú? No han ido muchos políticos. Sí han ido un par de militares retirados. Y fue un militar en actividad. Y yo tuve que decirle la verdad. Tuve que decirle, mira, en octubre del año pasado, del año 2013... 12. 12. El año 2012 me fui a la oficina, me fui al Pentagonito, estuve con un par de generales y me dijeron, sí, 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 lo vamos a apoyar, lo vamos a apoyar. Queríamos tener dinero para hacer un montaje con mucha más prestancia de la que tiene ahora. No con más eficacia, no con más arte, pero con más... Más a la altura de la memoria del coronel. Con más acabado, digamos, que costaba mucho más dinero. Bueno, al final el apoyo del ejército peruano ha sido un uniforme que quizá nos pidan de regreso pronto. Y un sable, un sable de la época. Y algunas cositas más. Y solo ha ido un general. Y solo ha ido un general, claro que sí. Un general que está destacado en Ayacucho. Me dejó su tarjeta, se consternó de saber eso. ¿Sabe lo que me dijo? Lo que le dijo a mi productor el ejército. Porque mi productor es hijo de un general. De un general retirado. Y tiene todos los contactos del mundo. Yo fui al Pentagonito recomendado por mi primo. El ex ministro de defensa del presidente Pañagua. Te podrás imaginar un hombre totalmente idóneo. Digamos, Pañagua recogió lo mejor que podía de todos lados. No, él me recomendó. Este otro. Y al final una de las respuestas fue... El ejército no puede gastar dinero en hacerse a sí mismo propaganda. ¿A sí mismo? Por favor, es la memoria de nuestra patria. No es la memoria de Bolognesi, no es a sí mismo. Esto me lo ha contado, no lo he escuchado yo con mis oídos. Esto me lo ha contado mi productor. Y no tengo por qué no... ¿Y el ejército no te ha pedido que hagas una apuesta especial para los oficiales en el pentagonito? Alguien le ha hablado de eso al productor de la obra. Sí es posible que suceda y yo encantado. Sería extraordinario. Encantado y le vamos a cobrar muchísimo dinero. Muchisísimo dinero. Veinte soles por punta, como dicen los chicos. Sí, y como caben mil en el gran del pentagonito. Aunque ahorita ya me están rodeando, ¿no? Porque, mira, yo tengo el problema de que siempre digo la verdad. No, pero no creo, Alonso, porque, claro, lo que estás diciendo es lo que sientes. Es la realidad, que me gustan que me dieron plata. Pero lo que has hecho es maravilloso. Bueno, sí, al público le gusta... Recordar, poner en su lugar, darle su lugar a un héroe magnífico, como fue Francisco Bolognesi. Y, sobre todo, recordarnos a los peruanos de estos tiempos. Claro. Nuestra verdadera laia, ¿no? Y hay un parangón ahí, fíjate tú. El ejército peruano abandonó a Bolognesi, porque fueron dos, un general y un coronel, que abandonaron a Bolognesi. Se dio media vuelta, para no perder esa batalla, porque creían que Bolognesi era civilista, enemigo de los pirolistas. Entonces, los civilistas son los que pierden las batallas, ¿te das cuenta? Los pirolistas se dan media vuelta. Ellos no pierden, ellos no pierden batallas. Lo dejaron a él a perder la batalla. ¡Qué horror! Y fíjate, hay un parangón, hay un parangón, igualito que Bolognesi fue abandonado por el ejército, la memoria de Bolognesi, expresada por mi obra, también fue abandonada por el ejército. ¿No te parece sensacional? Parece un destino. Ah, tienes un mensaje para el ministro de defensa, a ver qué cosa dice. El ministro de defensa. A quien conozco, por cierto. Bien. Alonso, te felicito, te agradezco. Que hayas puesto esta obra. A ti. Y por supuesto, hasta el 15 de julio en la Alianza Francesa. Y comprar pronto en Teleticket, porque tuvimos a la llena el lunes pasado. Estupendo. Llena, salvo seis, y son ciento noventa y tantos. Extraordinario. Sí, sí. Es necesario. Nos toca revisarnos, reconocernos. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Tenemos que hacer un corte chiquitito. Regresamos.